Ordenadores portátiles y dispositivos electrónicos pueden ser usados a bordo después del despegue, cuando la señal de los cinturones se haya apagado. Teléfonos móviles y otros dispositivos que usen una tarjeta SIM pueden ser utilizados si el modo vuelo ha sido seleccionado antes de la salida. Todos los dispositivos electrónicos deben estar apagados para el despegue y aterrizaje. Les recordamos que no está permitido fumar a bordo y existen detectores de humo en los baños. Señoras y señores, gracias por su atención. Relájense y disfruten del vuelo.